Así, poniéndole el broche final, inauguraba la científica María Blasco el mural con el que la Universitat Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia le rinden tributo en su proyecto Mujeres de Ciencia. Refleja muy bien Key Shock y lo que ha hecho. Me encanta el ratolí, el rellogio de arena, la hélice del ADN, los cromosomes. Y finalmente me encanta que estigui en el triangle invertido que representa, pues, en alguna manera el feminismo y eso feminista. Y me parece muy importante esta iniciativa de destacar dones científicas en distintos puntos de Valencia y que también el trabajo el hacen artistas, dones, que también es muy importante. Yo creo que es muy importante que chiquets y chiquetas veguen que la ciencia no es un mundo de hombres, en este caso, sino que la verdad es que la ciencia se hace por dones también. El mural se encuentra en el Instituto de Educación Secundaria Sorolla de Valencia y es obra de la artista cántabra María Barrachina. Aparte de su retrato, he utilizado elementos con los que ella suele trabajar en el laboratorio, como son cadenas de ADN, células en división, porque trabaja mucho la perdurabilidad de las células, si son sanas o no. En el mural se advierte también la presencia de un ratón que descansa sobre un reloj de arena. Indica el paso del tiempo de lo que son nuestras células. Todo ello pintado exclusivamente con broche y pincel. Me gusta el trazo que deja en la pared, es un trazo muy manual, muy personal. Con este mural dedicado a María Blasco son ya diez las obras que llenan de ciencia y arte nuestras calles, gracias a la iniciativa de la Politécnica de Valencia y las naves. Un proyecto muy ambicioso y muy bonito, porque es desarrollar casi una veintena de murales en la ciudad de Valencia, de mujeres que han tenido un impacto disruptivo en la ciencia, en la tecnología, pues como María. Y ponerlo en lugares donde muchos jóvenes, niños y niñas, lo van a ver, que va a servir de referencia, porque tiene dos grandes objetivos el proyecto. Uno, reconocer a personas singulares, a mujeres singulares, ese es el primero. Y dos, denunciar esa brecha de género que hay en la ciencia, que ha habido en la ciencia, en la tecnología, donde las mujeres han estado ocultas detrás y a veces no se les ha reconocido como se debería haber hecho. Y un tercero, que es lo que bien ha dicho María, promocionar la ciencia y la tecnología en las niñas y en los más jóvenes. En las naves, en el Centro de Innovación Social y Urbana del Ayuntamiento de Valencia, aspiramos a que las niñas y las jóvenes puedan decir de mayor quiero ser como María Blasco. Por eso es muy importante contar con referentes como María, que ayudan a través de esta acción, prestando su imagen para que las niñas y las jóvenes se las puedan encontrar día tras día aquí, cada vez que vienen a su colegio, a su escuela. Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Gracias por ver el video.